Les invito entonces para que nos dispongamos a venir este encuentro con el Señor, recordemos que lo canto es en seguridad de su influencia y podernos por completo para escucharlo y para el vivo. Les invito a que nos pongamos de pie con voz y con alegría. Vamos a dar inicio a la celebración de una música de esta mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 los santos de la acción de gracias por los 56 años de matrimonio de Santiago Chacol y Fabiola Donáez y 25 años de matrimonio de su hija Marta Miriana Chacol y Erle Ramírez por la salud de María E. Sincero García, por el cumpleaños de la de Sofía Octavo Interesión Una Vida, por la salud de Fabio Castillo, acción de gracias por el regreso de Nancy Murillo a casa acción de gracias a la Virgen Milagosa, por favor recibidos Interesión de la Familia San Sarabia por el proyecto de vida de Alejandra Quintero Valencia, acción de gracias por la salud de Blanca Don Bialegre y por la conversión de corazón de la familia Lozano Amén por cada una de nuestras intenciones, nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes con su espíritu hermanos, que podamos aprovechar este momento de silencio para hacer nuestro examen de conciencia y pedirle también perdón al Señor, tal vez no hemos ofendido a Él con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos hemos ofendido también al hermano, al prójimo, cuando hemos sido indiferentes ante el dolor, ante la necesidad de los demás en un momento de silencio y damos perdón a Dios Dios nos adora también agradecer el acto como signo de nuestro propio bautismo y con el deseo de renovarnos interiormente, para que podamos permanecer fieles al Espíritu que hemos recibido Dios todo poderoso y eterno, que por medio del agua, fuente de vida y signo de bonificación quisiste viciarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna Díganme de decir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti Señor Renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, del alma y del cuerpo para que nos acerquemos aquí con el corazón limpio y podamos recibir dignamente tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Señor, 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 de piedad Amén 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 Señor, 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 que piedad. Señor, 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 que piedad. 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 Señor, Señor, que piedad. 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 Amén. 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 de tu gracia, para que memorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y creña en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Jerezías Hay de los pastores que vengan que se pierdan y se despecen las poemas de mi rebaño. Son palabras del Señor. Por eso, así dice el Dios de Israel, a los pastores que gobiernan a su pueblo, vosotros dispersáis mis ovejas, las aumentasteis, no tuvisteis cuenta de ellas. Pues yo, como voy a tener cuenta de vuestras malas acciones, son palabras del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus pastos, para que sean pecundas y se multipliquen. Les pondré pastores que las cuiden, para que no tengan ni se expanden ni se pierdan una sola. Llegará el día en que le daré a David, un sucesor repitivo, son palabras del Señor. Un rey que rey con sabiduría, el plan de la justicia y el derecho en el país. En sus días estará salvo y curado, Israel vivirá en paz y le dará este nombre, el Señor, nuestra defensa. Palabra de Dios. Salvo en paz. Salvo en paz. Salvo en paz. Irenño宮 de Dios. Eres mi pastoro, Señor. Nada me faltarás si me llevas Tú todos. El Señor es mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. El Señor es mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. El Señor es mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Nada me faltará si me llevas tú. Mi comida, señora promesa, a la vista de mis enemigos, me unen la cabeza con perfume y mi copa nervosa. El Señor es mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Tu voluntad y tu misericordia me acompañan todo el día de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin territorio. El Señor es mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los ejércitos Hermano, ahora unidos a Cristo Jesús, los que antes estaban lejos, os habéis acercado. Gracias a la muerte de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo la unidad entre judíos y paganos. Sacrificando su vida, destruyó el mundo de la división y de la enemistad. Dejó sin vida la ley con sus mandatos y prescripciones e hizo las frases para crear en sí mismo de unos y otros un hombre cuerpo y único. Y unidos en un solo cuerpo, nos reconcilió su Dios, dando muerte en la luz a la enemistad existente. Y entonces vino a anunciar la paz. Paz a los que estaban lejos y paz a los que estábamos cerca. Así, por medio de Él y participando del único espíritu, podemos unos y otros acercarnos al Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No sé que Jesucristo vende otra vez, con su sangre, en su gran poder. No sé que Jesucristo vende otra vez, alejamos a la propia justa de él. El Señor esté con usted, y con su espíritu, con la nación del Santo Evangelio, se consagró. Gloria a ti, Señor. Cuando los apóstoles regresaron de su misión, se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñaron. Entonces les dijo, venid ahora a vosotros a un lugar solitario y despombrado y descansado con voto. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar despoblado y solitario. Pero muchos los vieron irse y se dieron venta, y a pie se fueron corriendo de todos los pueblos y llegaron allá antes que ellos. Al desembarcar Jesús, y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde la palabra de Dios, que hemos acabado de escuchar, y de manera especial desde el Evangelio de San Marcos, que hoy hemos tomado este pasaje que está en el capítulo 6, versículos de 30 y 34, podemos nosotros quedarnos con dos enseñanzas, o dos invitaciones especiales que nos hacen el Señor. La primera lección, la primera lección es a partir de la experiencia que tienen los apóstoles de la primera misión, que ha regresado en nombre de Jesús. Dice San Marcos que cuando regresan los apóstoles a donde estaba el Señor, quisieron contarle todo lo que habían hecho y enseñándolo. Seguramente, seguramente, la experiencia de la alegría de la herida llegó en nombre de Jesús. Tal vez, momentos de lo llevaban a ellos a sentir la experiencia también de ser discípulo, diccionero del Señor. Pero esa experiencia también, seguramente, de ver que había dificultades en la misión, de que todo no había sido tan fácil, de que traían cansancios, fatigas, y todo eso quería recordarle al Señor. Pero entre aquel gentío, entre esa canción, y todo lo que se veía al Señor, era fácil que imposible. Por eso el Señor les dice, vamos a un lugar descolgado, y solitario, y a quien podrá descansar un poco, podrá encontrarse verdaderamente conmigo. Es la primera invitación del Señor. Ante las fatigas de la vida, el correcorio de todos los días, siempre será necesario sacar un buen momento para encontrar a Dios con Jesús. Y ese momento especial siempre será la oración. La oración es el momento propicio para no abrir el corazón a Dios, donarle las tristezas, las alegrías, las angustias, los triunfos, los fracasos, la dificultad de los problemas. Seguramente, si nosotros supiésemos aprovechar mucho más ese momento de la oración, sabríamos descansar más en Jesús, podríamos descansar mucho más con Él de tantas situaciones de vida. En este último año, a partir de esta experiencia de la pandemia, cuando nos ha traído muerte, enfermedad, situaciones de pobreza, de dificultades, de sufrimientos, que bueno, que supiésemos aprovechar esta invitación que nos hace hoy el Señor. Más fácilmente, hay un lugar propicio para encontrarnos con Él. Y cada uno de nosotros sabrá cuál es ese lugar propicio. Tal vez su habitación, tal vez el templo, tal vez un lugar en el cual podamos estar más a solas con el Señor. hoy en este mundo del río, de corre, corre, de todos los días, de tantas obligaciones, siempre se da propicio saber, conocer cuál es ese lugar para escucharlos con el Señor. Hay personas que le dicen a un padre en una casa, se nos vuelve difícil poder hablar, poder encontrarme con Dios, porque yo cuido de los niños, correr todo el día con la casa, hacer tuya, tener el televisor, equipo del sermónico, lugar propicio para hablar de ese templo, que es más, aprovechemos, es más, el templo para encontrar con el Señor. Algunos de las dos me encuentro en mi habitación, me hicieron, y a dios, a dios, me encuentro con Dios, con hablar con Él, con el don, se aprovecha, ese espacio para encontrar con el Señor. no solamente hoy en el evangelio es la invitación de Jesús a sus apóstoles, a ir a ese lugar, a descanso, a hablarle, a escucharle, sino también es para cada uno de nosotros. Cuando sintamos ese transarcio físico, ese transarcio mental, cuando nosotros creamos que nosotros somos capaces de más, que queremos tirar la cuadra, queremos tirar la cruz de todos los días, sepamos que Jesús siempre nos está esperando, Jesús siempre quiere escucharnos, quiere hablar de nosotros, no les haremos excusas a Jesús, no digamos que es como de trabajo para hacer como a mí no me queda bien, es que yo tengo muchas cosas por hacer, pero me queda difícil llorar, yo no tengo ningún convenio para encontrar con Dios, no, así como sacamos tiempo para otras cosas, para el ejercicio, el gimnasio, la novela, para pasear, para hacer esto, lo otro, sea necesario, sea primordial en nuestra vida, sacar siempre un tiempo, un momento para encontrar los comestos, esa es la primera invitación de hoy, Jesús que se se ve en pastora, que siempre nos espera, que siempre nos lleva a ver las praderas, a ver las tribunales, donde nos hace descansar, como decía el santo, nuestro consulado, Jesús es ese buen pastor, está siempre dispuesto a escucharnos, a cuidarnos, a sanarnos, a estar pendiente de nosotros, sepamos en cualquier momento que el Señor nos regala, para poder nos encontrar con Él, y si verdaderamente la pasión nos ayuda a encontrar con Jesús, si verdaderamente nosotros podemos lograr estar íntimamente con el Señor, escucharle, hablarle, con toda la confianza, nuestro corazón se va transformando, nuestra vida se vuelve sensible ante las necesidades de los demás, al igual del corazón de Jesús, mire lo que dice San Marcos, que Jesús quiso irse a otro lugar, y allí nos sirvió una gran multitud, tanto así que llegaron antes que ellos, cuando Jesús desembarta, cuando va por esa barca, ya había un gran tiempo esperándolo, que quería escucharlo, quería estar cerquita de él, y Jesús no pasa de algo, Jesús no se esconde por el lugar de ese evangelista que sintió compasión de aquella multitud, porque era como beca su pastor, o en cuantos van por el mundo como beca su pastor, la primera lectura tomada del libro de queridas nos ayuda a nosotros, no solamente como sacerdotes, a cada uno de ustedes también, como bautizados, a reconocer sobre el pastor, pastor del otro, pastor de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, de su vecino, de su vecina, de su compañero de trabajo, un pastor que queda también del otro, que se preocupa también del otro, que no somos indiferentes ante el color del hermano, en medio de esta pandemia sí que hemos visto la desigualdad, sí que hemos visto personas que sufren más que nosotros, hay gente que piensa que supo mucho, pero si usted se coloca en comparación con otro, tendríamos que pensar desde las dificultades nuestros problemas son mismos, a comparación de muchas personas, de muchos hermanos, y lo que el Evangelio también nos lleva a reflexionar, a pensar si tenemos un corazón compasivo y misericordioso ante el otro, o solamente juramos por nuestras necesidades, o solamente pensamos en las necesidades que tengo yo de tener en mi familia, y no me acuerdas del vecino que también sufre, que está pasando un momento de dificultad, ahí también nos podemos hacer nosotros pastores, que miramos del otro, porque estamos pendientes, preguntamos cómo está, qué le pasa, en qué le puedo ayudar, son actitudes que están cristianas, y que a veces suelen pasar desapercibidas, ah, cuando yo estoy bien, cuando yo no tengo ninguna dificultad, ningún problema, o mi familia todos están buscando, no hay ni un enfermo, desde el otro a veces desaparece, mi dolor, que bueno, pues le pedamos al Señor, primero que todo, la capacidad de orar, de encontrar, nuestras obras para que transforme también nuestro corazón en el sentudo, egoísta, que a veces solamente piensa en las necesidades obvias, que los más aceptamos, olvidándonos que el otro también sufre, que el hermano también necesita de nosotros, digamos que el Señor que nos dio un corazón al igual que que David y Marí, siempre dispuesto a encontrarse con él para poder ser al servicio de los demás, que el Señor nos ayude, para que esa palabra que hoy hemos acabado de escuchar, nos lleve entonces a ser verdadero y círculo suyo con nuestras actitudes de él, actitudes sencillas, contentas que todos lo digas, pero que dicen mucho ante el mundo, a veces no podemos nosotros cambiar toda la realidad, será casi que dicen cambiar que alguna persona, que muchas personas en la ciudad deben de aportar a los demás, pero si yo le colaboro a una persona, si yo no lo tengo que dar a otro, estoy así para la de él, no pasar de nada, no ser diferente, hoy lo que dice Jesús que no pasa de nada, tiene compasión, se queda con ellos, les enseña, los escucha, los ama, los consuela, no es un Jesús que huye, así va a Dios, Dios no se esconde, Dios no se hace diferente ante nuestras dificultades, ante nuestros sufrimientos, es cuando Dios antes va a ser, a veces con nuestras limitaciones humanas, creemos que cuando más sufrimos, cuando hay más dificultades, es porque Dios es diferente, Dios no los escucha, y es antes que cuando Dios va a ser quien está de hoy, es cuando Dios está ahí animado, consolado, dando defensa, se entreguen, no se entreguen, alivántense, que bueno, esa experiencia que nos llega a reconocer entonces a Jesús, como ese buen pastor, ese pastor que pida, que nos ama, que siempre está con nosotros, y que nos invita también entre nosotros a amarnos, a servirnos, a ayudarnos, en medio de las situaciones que vive en el mundo del hoyo, amén. Vamos a aprender como de pie, y vamos a hacer nuestra profesión de Dios, que es nuestro Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, que es Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que recorcebido por la glacia del Espíritu Santo, nació de Santa María y de la iglesia, adhesión con el poder de todo se filaba, recorcebidaba como él que se juntaba, el Señor a los infiernos, al tercer día se citó entre los muertos, subió a los cielos y está citado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso, desde el día deberíamos dar a los hijos en su muerte, que en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia arcoólica, la reunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. oremos a nuestro Dios paciente y misericordioso para que la compasión y misericordia nunca desaparezca de nuestro mundo y le damos, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, te pedimos que la Iglesia sea inteligente, paciente y compasiva con los que quieran, que sea una Iglesia que le dé tiempo y ayuda para cambiar y repetirse, por eso te decimos, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, te pedimos que de esta Iglesia pastores compasivos, que siempre pero sobre todo el santamento de la reconciliación nos muestre claramente tu infinita paciencia y misericordia y por eso te decimos, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, te pedimos por la sociedad que sea sensible y compasiva, que cuida los necesitados, que trate de eliminar estructuras sociales injustas y que haga que sus leyes y su sistema judicial administren la justicia igualmente para todos, sin discriminación alguna y por eso te pedimos, Señor, que te da el pueblo, Señor, te pedimos que los hablas a nosotros son pasivos, que seamos, sepamos llevar y se licorre tu amor a los enfermos, y a los ancianos, a los huérfanos, a los herantílogos, a los desalentados y a los monibujos y por eso te decimos, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, participa en tu compasión a nuestras comunidades, que como Tú veramos y seamos sensibles a las necesidades de los hermanos, sin que nadie nos lo viva, que de manera distreta y amable intentemos aliviar las cargas pesadas de los que sufren y por eso te decimos, Señor, que te da en tu compasión, Señor, sea compasivo y paciente con nosotros cuando damos pecado y restáulanos a tu gracia y amor y por eso te decimos, Señor, que te da en tu compasión, puedes unir a ti para las necesidades y a la felicidad de la vida, que el Espíritu Santo nos dé corazones llenas de compasión como el corazón de Jesús, un buen pastor que vive y prega por ti por los siglos de los siglos, Amén. Nos sentamos y hacemos la presentación de las ofertas y una bendición con la fe de la gracia a la palabra. Amén. de mí haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras en mí yo te ofrezco mi vida Amén. 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 gracias a mi hijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomar y beber todo de él porque este es el padre del santo sangre de la alianza nueva y el rey que se ha grabado por nosotros y por nosotros para el redondo de paz hacer esto en continuación y si se salga bien con mi hija de anunciamos su muerte proclamamos su resurrección el Señor Jesús así que es padre acelerado del memoriano de la pasión salvadora del hijo de su amable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su herida gloriosa te ofrecemos esa acción de gracias ese sacrificio de tu santo dirige miradas de la ofreca y tu iglesia y reconoceré la víctima por cuya inmolación quisiste devolver su amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu y santo volvemos en Cristo con su recuerdo y con su recuerdo que los trató de la herida permanente para que no se nos recorrega con todos los seres dios con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los padres Santa Laura y todos los santos por tuya intercesión confiamos por tener siempre el Padre te pedimos Padre que esta víctima de la conciliación traerá paz y la salvación al mundo entero confirma a la fe y la caridad a la iglesia que viene en la tierra a tu servidor el Papa Francisco al nuestro bispo la vida de Jesús al orden episcopal a los predíteros y diálogos y a todo el pueblo que venimos por ti a ti de los deseos y súplicas de esta familia que has cumplido en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y los maestros partícipes de su vida y la vida reunir todos los Padres y ser cordioso a todos sus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos de juntos de manera especial la muerte de Eucaristía por intercesión de la Virgen y del Padre por el eterno descanso de este tribunal de la Iglesia Él si se va a los hermanos Armando Marcas Mariano Mónes de Asunid Rafael Asunid Més Maron Díaz Alicia Marichalos Clara Dómez de Morsia Oscar Edrique en Morsia difuntos de la María Borcia Dómez Pedro Pablo Srimos Sanado Flan Antonio Herrera Dómez 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 de paz, y a cuanto viene y pasa, recibe el Señor rey, donde será gozar todos juntos de la virtud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, honor y con la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, Padre, Padre, Amén. La oración y la presa del cristiano, la oración es también el momento y el lugar apropiado para encontrar nuestras horas con Jesús, poder descansar junto a Él. Por eso, dedicamos al Padre cantando la oración que prescrito, Jesucristo, que el Padre cantando que el Cristo que está en el cielo, Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y amas en tu lugar Así en la tierra como en el cielo Tardo a su ojo y su compañía cada día Y perdónanos como perdonamos A los de los pobres No nos dejes caer en la reclación Y líbranos de Dios Líbranos de todos los humanos, Señor Y concederos la paz en nuestros días Para que amigamos con los misericordia Vivamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa mañana De nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo, que dediciste a los apóstoles La paz no te con el paz no te con el paz no te con el pecado Sino la fe de la iglesia Y conforme a tu palabra Conceder la paz y la humildad Ustedes y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Que esté siempre con ustedes Como hermanos De este trate grande Un ciclo de más Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 bendito es el fruto de tu bien Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén vamos a todos, nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecias las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien, líbranos de todo peligro, o bien gloriosa y bendita, amén Nuestra Señora del Carmeco ruega por nosotros Nuestra Señora del Carmeco ruega por nosotros regalamos el mundo de todos algunos avisos marquillados a través de este centro de la esta semana recuerden que estamos entregando las hojitas de la rifa visual de julio donde vamos a tener como premio este sitio actual realmente nuevo un sitio que cuesta más o menos entre 100 mil pesos en un buen estado muy bonito entonces, si te da el premio mayor también tendríamos otro premio la Virgen de Jaca el deseo de colaborar entonces con las boletas lo puede hacer al final de la la Virgen de Jaca saben que de esta manera también de colaborar en la parroquia siempre oramos en la parroquia con todos los directores materiales espirituales que tenemos también cada vez a través de la rifa parroquia también quiero recordarles que están abiertas las excepciones para los jóvenes que deseen iniciar su catequesis de confirmación esta semana del miércoles abiertos de las tardes pueden hacer excepciones del despacho parroquial para iniciar la primera semana de abuso igualmente el primer espacio donde el pago sucede para los hermanos más necesitados la manera también de hacerlos compasivos y cercarlos al sufrimiento de los demás entonces antes 20 de julio vamos a tener el rosario y la traje y el dolor a María Rosa Vística a las 6 30 de la tarde esta fiesta también de la Virgen que es aquí en el templo que nos vamos a reunir en marzo 20 de julio a las 6 de la tarde la diosa cruzada y luego de la Eucaristía por haber buscado nuestras intenciones y necesidades también quiero agradecer públicamente el servicio que nos prestó Marisol durante años tres meses más o menos transmitiendo la Eucaristía a las 11 de la mañana saldía de voces también de la Eucaristía la casa que podríamos pensar que muy pocas las personas ya no nos justifica estar transmitiendo entonces la celebración la casa que no nos vuelve con el templo gracias a Dios nos vuelve cuidados siendo responsables y siendo que sin los cuidados el templo siempre se va a jugar seguro no podemos llegar a llegar por la propaganda que sale en los canales nacionales si puedes quedar de casa para ir a la misa no salga pero para ir a las cosas no podemos ir esa es a veces la preparada del mundo dejarnos de Dios que nos quedemos en la actualidad de nuevo en la casa en pijama detrás de un televisor dentro de una misa no podemos dejarnos llevar de miedo no es lo mismo una misa presencial que detrás de un televisor no se lo dejaron esa es la prioridad del mundo nada de plazo de encuentro personal del Señor sabiendo que nos tenemos que cuidar no podemos ser responsables pero ya entonces podemos volver a la localistía con todo el cuidado el amor gracias a Dios nadie puede ser que venga que sea donde yo me contagie gracias a Dios nadie puede nos dedicar eso porque aquí nos cuidamos todos todos los tratados siempre de buscar la manera entonces de conservar todos los protocolos de seguridad que se tienen en todos los lugares que se han hecho más penas para todos entonces podemos agradecer a la visión que nos saludó sí en un tiempo cuando todavía estábamos conociendo más con el virus sobre la responsabilidad o más que tenemos que hacer que nos puede hacer para la responsabilidad que hacía con su marisol yo le pago y le damos muchas gracias a la visión 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 el territorio de seguridad no se entiende a la visión 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 incluso se perdió en el bloque del tema como sería la visión el territorio de la libertad de la visión y a todos aquellos que nos aplaudan en el templo en la visión vamos a poner de pie y vamos a disponer para recibir la salida de Dios el Señor que esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo de ciegas con ustedes y los aportan siempre con la alegría de sentirnos amados y agradados siempre por Dios que es nuestro buen pastor podemos ir gracias la feliz tarde feliz semana a todos la Virgen María nos apuntó gracias 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 Amén. 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 Amén.